¡Argaron la tercera carrera! Salen agrupados, intentan hacer la delantera del número 3, Magical Art. Pone pequeña ventaja sobre el 2, X-Vador, que va por dentro. Abierto cerca está el número 7, Mechanical Inc. Se formaliza la competencia en los 1200, el número 3, Magical Art. Pequeña ventaja sobre el 7, Mechanical Inc. Que lo viene alcanzando. Cerca avanza el número 5, The H-Man, contra los palos. El 2, X-Vador, más adentro avanza el número 6, Aprendiz Moro. Ya pasa los 800, adelante el número 3, Magical Art. Pequeña ventaja sobre el número 7, Mechanical Inc. Que viene abierto entre ambos. Está el número 2, X-Vador, más abierto lo hace el número 5, The H-Man. Más abierto el 4, Split, contra los palos. El 6, Aprendiz Moro, y a la recta final. Siempre con el número 3, Magical Art. Pequeña ventaja sobre el número 2, X-Vador, que por dentro lo busca. Abierto lo busca el número 5, The H-Man. Más abierto está el 7, Mechanical Inc. Desde el fondo viene el número 4, Split, y por dentro busca el número 6, Aprendiz Moro. Faltando 400 metros para el disco, siempre el número 3, Magical Art. Pequeña ventaja sobre el número 5, The H-Man. Entre ambos atropella el número 6, Aprendiz Moro. Abierto viene el número 4, Split. Faltan ahora 200 metros para el disco, se juntan en la punta. 6, 5, 4. Por dentro se va quedando el 3, faltan ahora 100 metros. Dominando el número 6, Aprendiz Moro. Con ventaja sobre el 5, The H-Man cruzaron el disco. 6, Aprendiz Moro. 5, The H-Man cruzaron el disco.